Previously, en el universo cinematográfico de Marvel, Thanos chasqueó los dedos y desapareció un montón de gente. Cinco años después, Cool también chasqueó los dedos y esa gente apareció en el mismo lugar. Mucho conflicto con la gente que apareció de golpe y sobre todo porque los que se quedaron crecieron y los que se fueron siguen con la misma edad. Afortunadamente, Spider-Man y su elenco protagónico desaparecieron así que pueden ser interpretados por los mismos actores. Y protagonizar esta apasionante aventura. Por eso hoy, entre los resumos y nomás, Spider-Man 2 está lejos de casa, amigo. ¡Ahí está Spider-Man! ¡Atácame! ¡Atácame Spider-Man! ¡No tengas dudas! Es joven Peter Parker y está un poco hinchado a las pelotas de ser Spider-Man. Samuel Jackson nos llama para hacer misiones, pero Peter Parker no quiere saber nada. ¿Has enviado a Nick Fury a voicemail? Sí, no enviado a Nick Fury a voicemail. Él quiere descansar un poco y hacer cosas de adolescentes, como levantarse a Zendaya. Por suerte para él, con la escuela van a hacer un viaje por toda Europa. ¿Cómo hace una escuela pública para pagar un viaje con varios estudiantes a Europa? No se sabe. Cosa del primer mundo. Dios bendiga a la América. Cuestión que viajan a Meneze. Ahí Peter Parker quiere seducir a Zendaya de muchas maneras. Mirándola, comprando en un collar y bailándole. Pero nada, eso funciona. A Zendaya un poco le da ganas en un momento cuando lo ve sin remera. Necesito hacerte el amor. Pero no pasa nada. Igual no hay tiempo para levantarse minita, joven Peter Parker. Porque los problemas no se hacen esperar. Un gigantesco monstruo de agua se hace presente destruyendo toda Venecia. Peter hace algunos intentos para detenerlo, pero no puede. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué plato! ¡Oh, otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Peter no puede detener al bicho de agua, pero hay alguien que sí, que sí puede. Es un misterio. Aparece un misterioso personaje con una pecera en la cabeza que logra derrotar a la amenaza. ¡Misterio! Todo el curso de Peter Parker está en el hotel. Afortunadamente ningún alumno murió. Y afortunadamente nadie vio a Peter salticar de acá para allá. Ni lo vieron cuando salticó de acá para allá en el micro. A la noche se van a dormir, pero, pero, pero... Aparece Samuel Jackson a explicar toda la trama. Te dice que ya había aparecido un monstruo gigante en México y con forma de viento. Y además le da unos super anteojos super tecnológicos que le dejó Iron Man. De ahí se lo lleva a un búnker subterráneo donde conoce al misterioso personaje con la pecera en la cabeza. ¿Misterio? ¿Qué? No importa. Es solo lo que mis amigos me llamaron. Bueno, tú puedes llamarme... ¡Jake Gyllenhaal! ¡En tu alma! Él le tiene una de las revelaciones más importantes de la historia del universo Marvel. Hay múltiples realidades, Peter. Esto es Earth Dimension 616. Yo soy de Earth 833. ¿Dónde estás diciendo que hay un multiverso? Pero seguro mentira. A mí también me pareció mentira. Y le dice que los monstruos destruyeron toda su tierra. Pero seguro mentira. A mí también me pareció mentira. Y también le dice que ahora quieren destruir esa tierra. Pero seguro mentira. A mí también. Pero basta. Peter Parker no tiene ganas de ayudar en este asunto porque sigue con ganas de levantarse a Zendaya. Pero Samuel Jackson hace que la excursión de la escuela vaya para Praga, que es donde va a aparecer el siguiente monstruo. La muchachada está dando vueltas por Praga cuando... Los problemas no se hacen... Esperar. Esperar. Un gigantesco monstruo de lava se hace presente destruyendo toda Praga. Misterio y Spider-Man unen fuerzas para derrotarlo y lo derrotan. Afortunadamente ningún alumno murió. Después de esa segunda lucha, Misterio y Spider-Man se van a tomar una cerveza y ahí Peter se da cuenta que no tiene ni la más puta gana de ser superhéroe. Ni que Samuel Jackson le rompa las pelotas. Así que le da los super anteojos super tecnológicos a Misterio. Y se va. Y acá se da la revelación más revelación de la historia de las revelaciones. ¿Ves? Eso no fue tan difícil. Pero cállese, farsante. Sí, la señora tenía razón. Era todo mentira. Una estúpida mentira. Odio que las cosas sean mentiras. No soporto la mentira. No soporto la mentira. Parece que Misterio es un ex empleado de Tony Stark que fue humillado años atrás. Entonces se juntó con otros ex empleados de Tony Stark que fueron humillados años atrás para, con unos drones, crear unos monstruos falsos, quedar él como un héroe, sacarle los superanteojos a Peter y quedar como el héroe más grosso del mundo. ¿Y viste que te dije que nadie vio a Peter Parker salticar la cámara allá? Bueno, te mentí. ¿Te mentirás a mí? No soporto la mentira. Porque Zendaya sí lo vio y descubrió que era Spider-Man. Eso es lo que vas a decir, que eres Spider-Man. No soy Spider-Man. No, soy Spider-Man. Y además encontró un dron que sin querer se activa. Y ahí, solo con eso, Peter Parker descubre todo el chanchullo de misterio. Espera un minuto, ¿eso significa que... ¿Elementales son falsos? ¿Quién haría algo así? Misterio. Misterio. Entonces se va a avisar la Samuel Jackson. Pero, 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 todo esto... ¡Es un trato! Todo es una ilusión de misterio que lo mete a Peter Parker en una superilusión superlisérgica para volverlo loco. Pero todo un amigo. Es buenísima la historia de que lo picó una araña y te agarrás ese poder, ¿eh? ¿Cómo es Peter? Que vengan todos los Spider-Man para ver cuál es el mejor Spider-Man. ¡Te fuerte el aplauso para los Spider-Man! En la puerta del Spider-Man. Y sí, Samuel Jackson mata a misterio. Pero todo eso... ¡Es un trato! Otra vez, no se puede confiar en nadie, viejo. A Peter Parker lo pasa a buscar John Favreau en un avión que por algún motivo tiene una máquina que fabrica trajes. Spider-Man se hace un trajecito y se va para Londres. ¡En Londres están los pies los más tranquilos! Cuando... ¡Madre de Dios! ¡Qué chingón guay! Con suerte cae Spider-Man a tener la super batalla final. Spider-Man contra los drones. ¡Ahí está Spider-Man! De todas las balas que se disparan de acá para allá que pinque pan, una rebote y le pega misterio. Y así, medio anticlimático, el villano muere. Adiós, Jake. Siempre te recordaremos por la canción que te dedicó Taylor Swift. ¡Ey, Peter Parker! Dicen, da, ya nos van a demostrar que no importa que sean dos adolescentes que estuvieron a punto de morir. Lo más importante es el amor. El amor heterosexual. Y la cosa termina con todos felices y todos contentos. ¿Seguro? Pero no, porque en la tele aparece JJ que no solo cuenta que Spider-Man mató misterio, sino que también devela su identidad secreta. El nombre de Spider-Man es Peter Parker. La concha de la loda. ¿Qué pasará con el pobre Peter Parker? ¿Logrará superar que la gente sepa su identidad? ¿Se cruzará con otros Peter Parker de otros universos? Pues lo veremos en la próxima película. Ahí están los Spider-Man. Esto fue Spider-Man, está el dejo de casa resumido, si no más. Si querés ver más películas de Spider-Man, te dejo algunos por acá y no te vayas sin hacerle caso a mi tía Marta. Y dale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches.